Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Nos acompaña José Ramón, el director general de Cartif, y nos acompaña Óscar, el vicerector de investigación de la Universidad de Valladolid, Yolanda, José Antonio, Carlos y Jesús, el gerente y el secretario general de la Consejería. Y venimos hoy aquí a presentar uno de los proyectos más innovadores que va a poner en marcha la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León. Un proyecto pionero, un proyecto que se enmarca en los tres objetivos y que mejor representa esos tres objetivos que tiene el Gobierno de Castilla y León, que es la protección, en este caso la protección a nuestras personas mayores, a las personas más vulnerables y las personas que peor lo han pasado este año. La modernización, el seguir avanzando hacia ese modelo del que ya lleváis tiempo yéndonos a hablar, que es el de dependencia 5.0. Muchas veces nos preguntan qué es eso de dependencia 5.0. En Castilla y León somos punteros, somos pioneros en los servicios sociales, somos la comunidad que no tiene lista de espera y es en la línea en que tenemos que seguir avanzando, aplicando, entre otras tecnologías, la inteligencia artificial al cuidado de las personas mayores, en este caso, al cuidado de las personas dependientes. Seguir aprovechando todas esas oportunidades de futuro que se abren ahora mismo a nuestro alrededor desde la mano de la tecnología, de las nuevas tecnologías, desde la mano de la innovación, trabajando todos en red, todos de manera conjunta, para dar esa calidad, ese punto de modernidad a nuestros servicios sociales, para seguir siendo pioneros en Castilla y León y sobre todo para seguir protegiendo a nuestras personas mayores. En estos proyectos que hemos presentado al Ministerio para que remita a Europa se encuentra el proyecto que hoy presentamos, que es el de ecosistema de inteligencia artificial aplicada a los cuidados de larga duración. La residencia de los Royales, donde nos encontramos, fue pionera en el año 2012, cuando se empezó a implantar el modelo de atención centrada en la persona, es decir, el preocuparnos por lo que las personas quieren, cuál es su proyecto de vida, cuáles son sus necesidades específicas y no muchas veces lo que los demás interpretamos que ellos pueden querer o ellos pueden necesitar. Este fue el punto de partida, ese es el punto base sobre el que se sustenta la nueva ley de atención residencial sobre la que estamos trabajando y esa es la pieza clave sobre la que se va a sentar también ese modelo de dependencia 5.0. Aquí se pusieron en marcha las unidades de convivencia, 200 en toda la comunidad, las seis primeras fueron en esta residencia, 50 en centros públicos de la gerencia de servicios sociales, 168 están ya completamente operativas y 32, como por ejemplo la de Miranda de Ebro, entrarán en funcionamiento en breve. Y esa es la línea en la que tenemos que seguir trabajando, pero hay que avanzar y el avance viene de la mano de la modernización, de la mano de las nuevas tecnologías, de la mano de la investigación y ahí es donde vamos a desarrollar este proyecto piloto conjuntamente con CARTIF y con la universidad. Partiendo de los robots de Copito, los muñecos japoneses que todos conocéis, importamos su tecnología y la adaptamos a lo que son nuestras necesidades, la adaptamos mediante el desarrollo del software, el desarrollo del propio muñeco, porque es verdad que es un poco como las personas que están en estas residencias. Tienen algún problema de coordinación, el muñeco no oye del todo bien. Entonces, ese es un primer prototipo sobre el que tenemos que trabajar y sobre el que tenemos que evolucionar y adaptarlo precisamente a nuestras necesidades en tres aspectos. Por un lado, tiene que ayudar a los usuarios y tiene que ayudar a los cuidadores de esas personas a realizar tareas diarias, como puede ser, por ejemplo, levantarse, como puede ser servir de apoyo para sentarse, como puede ser, pues en determinados momentos, ser un sostén para que puedan andar. En segundo lugar, tiene que coordinarse o ser capaz de monitorizar y ser capaz de recibir los datos que le pueda enviar la teleasistencia avanzada. Tiene que ir vinculado a la teleasistencia avanzada de manera que pueda detectar el problema que puede tener una persona usuaria. Y en tercer lugar, se trata de interactuar precisamente con esa persona, pues fomentarle a que lea, fomentarle a que escuche música o fomentarle, por ejemplo, a las personas con Alzheimer, trabajar la memoria y demás con ellos. Ese son el programa que vamos a desarrollar en colaboración con la universidad y que implantaremos en los muñecos. El proyecto experimental inicialmente se va a aprobar en un ecosistema cerrado, como es un centro residencial en el que se pueda monitorizar tanto la actuación de los robots como la interacción con los usuarios y con los trabajadores del centro. Se pondrán inicialmente alrededor de 15 robots y posteriormente el proyecto se pretende desarrollar en 100 viviendas y en 20 centros residenciales. A partir de ahí, se trata de optimizar este recurso de manera que se pueda comercializar y que pueda ser asequible para la población en general. Este es el primer punto de partida. Arrancamos hoy con este proyecto una inversión de 4 millones de euros que se pilotará inicialmente en Soria y en Palencia y a partir de ahí es seguir desarrollando, seguir mirando al futuro, seguir aprovechando todas las oportunidades que se nos dan para mejorar de la mano de la tecnología la calidad de vida de las personas mayores, en este caso que viven en residencias o que viven en sus domicilios. Ese es el principal objetivo de la presentación y del arranque del proyecto piloto hoy.